Y bueno, hoy vamos a hablar de México X, la plataforma de cursos completamente gratuitos, masivos de la Secretaría de Educación Pública, desarrollada por esta casa, la Dirección General de Televisión Educativa. Y para hablar de México X, en esta ocasión nos acompaña Carlos Martínez Azócar, el ex coordinador del programa de Lenguas Extranjeras del Tecnológico Nacional de México, una institución que ha roto récords en la cantidad de cursos que ofrecen a través de la plataforma México X, y pues parece que también con este, en la cantidad de inscritos en un MOOC, este curso que se llama Inglés para Todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos, esta mañana. Muy buenos días, gracias por invitarme, Ana. Omar, buenos días. Bienvenido. Un MOOC, además, pues de mucho interés, toda la gente sabe que ya el inglés o un idioma más, pero sobre todo el inglés, pues es necesario, ¿no? Entonces debe tener bastante éxito lo que decían a Cristina. ¿Cómo les ha ido? Excelente. Las inscripciones se iniciaron el 22 de octubre. 22 de octubre. Terminaban el 5 de noviembre, pero les tengo una mala noticia. No. Las inscripciones se cerraron el 25 de octubre, a tan solo 4 días, alcanzando 23,510 inscritos. Wow. Bueno, pues es una excelente noticia, por un lado. Por un lado, por supuesto. La buena, la mala, pues es que ya no se van a poder inscribir, al menos por ahora. Al menos en este año, Omar, entonces, pues lo siento, Omar, pero tendrás que esperar hasta febrero del año que entra. Voy a tener que tomar clases con Ana Cristina, que habla muy bien inglés. Claro que sí, están invitadas. Pero de todas formas, aunque ya no se puedan inscribir, hay 23,500 personas que están esperando saber qué es lo que van a poder ver en este MOOC de inglés para todos. Así es. Prácticamente estamos en la segunda semana. Son seis semanas. Ya empezó el curso. Y es un inglés básico en términos generales. En este primer módulo, el primero de 10, nos vamos con todo lo que es básico, un inglés que nos va a permitir sobrevivir en cualquier país angloparlante. Claro. ¿Cuál es el perfil que debe tener un estudiante a la hora de inscribirse? Porque como todos sabemos, pues no vas a aprender de forma automática ningún idioma, tampoco el inglés en este curso básico, si no llevas un cierto perfil, una cierta iniciativa, ¿qué se debe tener para acceder? Y por supuesto, obtener los resultados esperados. Sí. Prácticamente nuestro público meta, en el cual queremos impactar, siempre van a ser nuestros estudiantes del tecnológico. Correcto. 600 mil, aproximadamente 600 mil estudiantes que requieren reforzar. Pero este MOOC, como bien Ana Cristina señalaba, es abierto y gratuito para cualquier persona del mundo. Por tal razón, está diseñado para que no requieras tener prácticamente nada del idioma, que no conozcas el idioma. Te vamos a llevar de la mano y poco a poco te vamos a enseñar a estructurar de una manera crítica, pero también creativa, para que al final de él puedas comunicarte, puedas presentarte, presentar a un tercero, hablar de tus posesiones, hablar de ti mismo y de las cosas que haces. Muy bien. ¿Cómo lograron diseñar esta metodología, Carlos? Porque a lo largo de la historia en la que se ha popularizado el uso del inglés, ha habido muchas, ¿no? A la manera de conversación, se dice que primero hay quien te enseña el famoso pollito chicken, gallina hen, el abecedario. ¿Cómo diseñaron la metodología óptima? Bien interesante tu pregunta, Ana Cristina. Y si bien es cierto, han existido a través de la historia, del aprendizaje de la lengua extranjera, muchas metodologías, muchas creencias sobre todo. Nadie sabe en la actualidad cómo aprendemos una lengua, eso les puedo decir como experto, pero sabemos y hemos experimentado muchas, muchas metodologías. Desde la gente que pensaba que la traducción era una forma de aprender, aunque la forma de aprender gramática aislada era otra forma. Hoy, en el Tecnológico Nacional de México, pensamos en el pensamiento crítico, en el pensamiento creativo, en poner un task, una tarea para ser solucionada y que entre varios puedan entender el cómo hacerlo. Bueno, utilizando el vehículo no como aprendizaje per se, pero utilizando el idioma como vehículo de aprendizaje. Es decir, aquí queremos que no aprendas inglés, que aprendas algo en inglés. Claro, supongo que el hecho de haber tenido un límite de inscripciones tiene que ver también con cierta retroalimentación que ofrece el mismo curso. ¿Cómo es esta forma de ir midiendo los resultados de los jóvenes o si existe también algún tipo de interacción con algunos mentores, etcétera? Sí, bueno, definitivamente esta parte principal la tienen nuestros aliados, que es México X, la plataforma México X, a través del maestro Norman, quien él estará haciendo los diagnósticos necesarios y nos dará esta retroalimentación para nosotros poder atender la parte que nos corresponde, que es la pedagógica y toda la metodología. Correcto. Bueno, ya sabemos que está un poco saturado, pero tienen planes para hacer otras ediciones. Nos decía que esta es la primera de Inglés para Todos, sin embargo, pues su éxito indica que probablemente tengan que ofrecer nuevas oportunidades. Definitivamente. En febrero del 2019, del año que entra, estaremos ofreciendo una segunda versión de este nivel módulo 1. Pero vamos a completar, nuestra intención no es quedarnos ahí, sacar el módulo 2, sacar 10 módulos, pero sobre todo irnos al inglés de propósito específico, a que aprendas ya materias completamente en inglés. Eso es donde queremos impactar. Claro, pues eso es muy interesante, una propuesta muy ambiciosa, pero por supuesto que a todos nos llena de felicidad y sobre todo de orgullo que el Instituto sea el que, el Instituto Tecnológico sea el que está llevando a cabo esta tarea tan importante. ¿Cuáles son los links por internet donde tienen que, pues al menos revisar estas posibilidades para prepararse en febrero? Bueno, yo creo que todos ya conocemos la plataforma México X. Podemos entrar, es bien sencillo, lo único que hay que hacer en cualquier buscador, poner plataforma México X y ahí sale el listado de todos nuestros MOOCs. Nosotros tenemos en el Tecnológico Nacional de México, actualmente 29 MOOCs, que también tendrán una segunda versión en el 2019 y pues estaremos cerrando con 180 mil estudiantes, aprendientes en este año. Entonces, bien sencillo, yo creo que en el buscador ponemos México X y listo, ahí vamos a entrar a cualquiera de estos. Claro, porque no solo el inglés es uno de los MOOCs, hay infinidad de MOOCs, no solo del Tecnológico, de otras universidades, así que esta plataforma es muy interesante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, esa es tu casa. Carlos Martínez Azúcar, coordinador del programa de Lenguas Extranjeras del Tecnológico Nacional de México, gracias, éxito. Gracias a ustedes, Ana Cristina Omar, gracias. Ojalá los 23 mil 500 terminen este curso de inglés para todos. Claro que sí. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas en Interfaz, no se vayan. ¡Gracias!